Tabereta, Santa Juana y San Esteban anuncian Cabañas del Norte. Su próximo remate físico y por streaming desde la Sociedad Rural de Corrientes. Viernes 14 de julio, 14 horas. Saldrán a la venta 90 toros, 200 vaquillonas, incluso Elite. Preofertas desde el lunes 10 a las 12 hasta el jueves 13 a las 20. Streaming y preofertas en www.colomboymagliano.com.ar Cabañas del Norte, remata Colombo y Magliano.